Bueno, continuamos nuestra cobertura de Serie del Caribe Miami 2024. En esta ocasión estamos con el jugador del cuadro, Irving López, de la Organización de México. También pertenece a los Cardenales de San Luis en Grandes Ligas. Irving, no se logró la meta, avanzar a semifinales, pero siempre a una experiencia. Sí, no, como tú lo dices, no se logró el objetivo, no, de llegar a tomar ese primer paso, de llegar a semifinales, pero como te digo, estamos contentos de finalizar el torneo con una victoria, pero como te digo, un poco decepcionados de no llegar a semifinales. Hablando de decepción, entra Panamá, que todos son profesionales, pero no es una potencia del béisbol. Se queda México que estuvo a 6-0 de pasar a la serie, al partido final del pasado clásico mundial. Sí, no, es béisbol, ¿no? El béisbol sabe, uno sabe cómo es el béisbol, ¿no? Hasta que no cae el último out, ese out 27, puede ser para cualquiera, ¿no? Pero te digo, sabemos que Panamá trae muy buen equipo, trae jóvenes muy buenos, muy talentosos, trae Grandes Ligas también, o sea, sabemos que ellos jugaron bien y se lo merecen, ¿no? Yendo a Grandes Ligas, en el 2017, cuando fuiste tomado por San Luis en la ronda 19, ¿se puede decir que es uno de tus grandes momentos lindos en tu carrera? Sí, claro, fue un momento muy bonito, muy especial para mí y para mi familia, ese día que me llamaron, que me dijeron que me habían seleccionado en el draft, y emocionados, ¿no? Era muy joven y emocionados de empezar mi carrera profesional con Cardenales. En tu debut en Grandes Ligas, la pasada temporada, háblanos de la experiencia y lo que agarraste para ir madurando en el juego. No, sí, una experiencia muy bonita, ¿no? Debutar ahí en Pacto Park, en San Diego, con Cardenales, frente a un equipo muy talentoso, ¿no? Como San Diego, pero te digo, emocionante. Muchos consejos, ¿no? De Contreras, Wilson Contreras, Wainwright, Goldschmidt, me dieron consejos que me van a ayudar, no dentro del béisbol, ¿no? Sino que también en la vida, y se los agradezco de todo corazón a ellos que se tomaron el tiempo de hablar conmigo, ¿no? Siendo novato, siendo mi primer día, me trataron muy bien, ¿no? Recién llegado. Bueno, para firmar, para llegar a Grandes Ligas, se trata de mucho trabajo, mucha dedicación. Háblanos del Irving que llega a Grandes Ligas y el Irving de ahora mismo. ¿Qué más tú has podido madurar en el juego para aplicarlo de cara a la próxima temporada y como joven establecerte en Grandes Ligas? Sí, no, es un trabajo muy largo, ¿no? Uno ha trabajado desde chiquito, desde pequeño, para llegar a ese sueño, a esa primera meta de firmar, y cuando se da la oportunidad, no tiene que trabajar el doble, ¿no? Para llegar a esa meta que es más difícil, ¿no? Llegar a Grandes Ligas, sabemos el porciento de peloteros que llega a Grandes Ligas es muy bajo, pero como te digo, gracias a Dios, se dio la oportunidad de llegar en ese porciento y contento, ¿no? Contento de haber debutado con Cardenales y como te digo, como tú lo dices, es difícil mantenerse, pero ese es lo que buscamos como jugadores y es lo que vamos a tratar de buscar. Finalmente, Irving, ¿qué es lo que tú piensas que te va a sembrar en Grandes Ligas? Tu virtud como pelotero, tu herramienta que te va a establecer en Liga Mayor. Sí, no, la versatilidad, ¿no? La versatilidad en el campo, en el terreno de juego, poder jugar cualquier posición, yo digo que es importante como jugador y saberlas jugar, ¿no? Saber que son distintas las diferencias entre posiciones y también, ¿no? Tratar de llevar al equipo como se pueda, en el bateo, en el fildeo, como te digo, soy un jugador que trata de llevar al equipo a ganar, que es lo más importante. Como profesional está la tristeza de no haber clasificado a semifinales Miami 2024. Sin embargo, como ser humano, ¿cómo ustedes se sienten que una fanaticada se levanta aquí, en el Loan Depot Park, para despedir al equipo con entusiasmo? Sí, no, se me pone la piel chinita, ¿no? De pensar de los fanáticos que vinieron a apoyarnos. Sabemos que la gran fanaticada que tiene México siempre nos han apoyado en toda la serie del Caribe. El año pasado me tocó en Caracas, que fueron varias personas mexicanas a Venezuela a apoyarnos, ¿no? Y eso se siente muy bonito como pelotero, y uno trata de dar lo mejor de sí en el terreno. Sabemos que a veces se dan las cosas y a veces no, pero siempre agradecidos, te lo puedo asegurar con la fanaticada que viene a apoyarnos, y como te diré, me da mucho gusto ver a muchos mexicanos aquí en Miami. ¿Alguna vez se trató en el Clubhouse, en algunas conversaciones ustedes, la falta de que pudo estar Randy Arrozarena, que en el Clásico Mundial montó un show, tanto con su trabajo como con un personaje? Sí, no, Randy, yo lo conozco muy bien, hemos vivido juntos cuando él estuvo con Cardenales. Mi hermano, ahí un saludo para él, pero sí, ojalá nos hubiera podido haber ayudado en esta serie del Caribe, pero sabemos que Tampa Bay, no sé, a lo mejor no le dio permiso ir a jugar a invierno a Hermosillo, o a México, en cualquier equipo, pero sí, emocionado de que nos haya representado en el Clásico, Randy siempre ha sido un tipo bueno dentro y fuera del terreno, que juega al 100%, y eso es lo que un manager le pide, y como te digo, emocionado y agradecido que sea mexicano, ¿no? El mensaje finalmente a la fanaticada latinoamericana, especialmente a esa fanaticada mexicana, que tanto apoya, no importa el lugar donde ustedes vayan, ahí están la fanaticada mexicana apoyándolo, y también a esa fanaticada de Hermosillo, tu ciudad natal. Sí, no, a toda la fanaticada latinoamericana que ha venido aquí, he visto las fotos de Puerto Rico contra Venezuela, Dominicana, Venezuela, que ha estado lleno en el estadio, que bueno, me da mucho gusto que el béisbol siga creciendo, sé que Miami es una ciudad béisbolera, pero te digo, saludos a ellos y también especialmente a los mexicanos que se dieron el tiempo, el esfuerzo de venir aquí a apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón, de mi parte también y de parte de mi compañero, sabemos que hacen el esfuerzo, y la verdad sí se los agradecemos de todo corazón que hayan venido, siempre nos han apoyado, a la fanaticada de Hermosillo, muchas gracias por apoyarnos toda la temporada, gracias a Dios se dio el campeonato, pero vamos por más y los esperamos en el 2024, bueno, en octubre de 2024, ahí en el estadio Fernando Valenzuela. Irving, gracias, muy amable, te deseo salud, ahí está el talento, cinco cosas se necesitan, primero confianza en Dios, confianza en ti mismo, y tres cosas, trabajar, trabajar y trabajar, salud y te deseo éxito en tu carrera. No, muchas gracias y mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Ahí estuvo Irving López, del Conjunto de México, continuamos.